La apartó de mí. ¡Eso fue lo que hizo Joseph! La gente no deja de preguntarme si estoy de vuelta. Y no he sabido qué responderles. Pero ahora sí, creo que estoy de vuelta. Así que o me entregas a tu hijo... ¡O puedes morir suplicando a su lado! ¡Infeliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!